Hola amigos de Aguacate Haas, vamos con otro vídeo, vamos a hablar en este caso de una cosa bastante importante que es la materia orgánica, el compost, todas estas cosas que siempre también voy nombrando de vez en cuando en el canal y simplemente vamos a nombrar algunas cosillas, mira ahí estamos viendo por ejemplo estiércol de conejo como ya todos los hongos van colonizando ese estiércol, veis todo eso, esa caca, esa cagarruta como se llama aquí, no sé cómo se le dice en otro país, en otro sitio, ese excremento de conejo como va siendo colonizado por esos hongos blancos, eso es bastante beneficioso, todo eso es bacterias y hongos buenos para el suelo y suelo, un mejor suelo es un suelo más fértil, un suelo más fértil se traduce en plantas mejor plantas mejor, mayores cosechas, mayores ganancias, así de fácil amigos, así de fácil, así de sencillo un punto, después también pues nos ayudamos un poquito de los abonos también de los otros tipos de abonos todo esto lo explico en el curso nutrición detalladamente, regulaciones de pH, características del aguacate porque no todas las plantas pues son iguales, no todas las plantas, algunas plantas pues hay diferencia entre una manzana, un manzanero a un aguacate hay diferencia, entonces pues cada árbol también tiene sus cosas un poco diferentes uno del otro, todo eso te lo explico en el curso nutrición me hablas al whatsapp, al número de teléfono que está saliendo arriba en la pantalla o si no en el primer comentario curso nutrición y curso carencias nutricionales o si tienes alguna algún problema en tu árbol de aguacate que te pueda ayudar, no sería de manera gratuita pero por precio económico, bueno amigos pues vamos con el vídeo aquí estamos viendo otra vez la, eso es caca de conejo, que tiene esta composta, mira una composta es tan fácil de hacer, simplemente hay que mezclar materiales, los llamados de nitrógeno que suelen ser los verdes con los estiércoles y otra parte que no hay que volverse loco, yo no sé por qué aquí en youtube si nos metemos tanto problema con las partes de carbono, las partes de nitrógeno amigos entre más o menos a la mitad, a la mitad más o menos las partes de verde con lo que son los estiércoles que sería el nitrógeno con las partes secas que son hojarasca hojarasca o un poco de acerrín o lo que sea las hojarasca a mí me gusta más porque se descompone más rápido en cuatro meses tenemos este compost este compost tiene, no lo he volteado, ahora vamos a ver las imágenes del volteo como quedó lo estoy volteando más o menos cada dos semanas aproximadamente al principio es bueno voltearlo cada semana, cada dos semanas incluso después no hace falta tanto, cada dos o tres semanas pero sí, todos los meses démosle algún volteo porque eso se oxigena la pila de compost y se hace más rápido esto es un plátano, plátano que consigo de una cooperativa de los desechos, de los desechos que muchas personas se los llevan para animales, vacas, cochinos, cerdos se los llevan, cabras, ovejas también y los ponen en unas torbas y ahí de vez en cuando puedo conseguir algunos plátanos entonces, compost amigos, ya lo dije, muy fácil ahora vamos a ver todos los beneficios que tiene fijaros ahora ya dándole la vuelta bueno, primero vamos con lo que es este compost un compost, este compost es bastante bueno, ¿por qué? porque tiene variedad, cuanto más variedad tenga mejor, que no conseguimos la variedad que solo conseguimos un solo tipo de estiércol no pasa nada, también va a ser muy bueno usted haga compost con lo que usted consiga con lo que usted consiga que solo consigue estiércol de burro que solo consigue estiércol de caballo haga compost con eso que le va a ser muy beneficioso para su suelo para su terreno si conseguimos alguna que otra cosa pues mejor, restos de cosecha todo, lo que sea al final se composta y todo eso ¿qué es lo que tiene este, por ejemplo? tiene hoja de pino llamada pinillo, pinocha aquí en Canarias aguja de pino también se le suele llamar hoja de pino cuidado, la hoja de pino siempre se ha dicho que acidifica un poquito el suelo pero una vez compostada no tendríamos ningún tipo de problema ¿vale? entonces eso a tenerlo en cuenta un poco de hoja de pino no es todo hoja de pino cuidado si tu suelo es alcalino de pH alto el pinillo o la hoja de pino te viene bastante bien pero en mi caso que el suelo estirando un poquito a lo ácido pues no va tan bien pero haciéndole el proceso de compostaje no nos da problema porque todo se equilibra es la magia de la naturaleza se equilibra se equilibra el pH de esto de los estiércoles de todo eso ¿vale? entonces veis todos los honguitos las hojas como ya van siendo colonizadas por los hongos y por las bacterias y hay descomposición en un mes esto en tres meses ya está para aplicar no hay que esperar más en cuatro meses ya tenemos una composta lista para aplicar dándole volteo dos veces al mes cada dos semanas tres si estás muy liado pero sí todos los meses démosle un volteo aunque sea un volteo es bueno ¿vale? se oxigena la pila de compost los microorganismos trabajan más trabajan mejor y en cuatro meses tenemos una composta lista para aplicar esta composta tiene aproximadamente un mes un mes y una semana por ahí más o menos y ya vemos como toda está siendo colonizada por esas bacterias esos hongos ¿qué tiene? tiene hoja de pino tiene hoja de castaño de castaño castañero tiene bastante también tiene unos cuando yo qué sé 10 10-12 sacos también unos 10-12 sacos de pinillo 10 sacos de estiércol de cabra el estiércol de cabra bastante utilizado aquí en las Islas Canarias y es un estiércol muy bueno muy bueno muy equilibrado el estiércol de cabra es un estiércol muy bueno el de oveja también pero el de cabra es bastante bueno estiércol de cabra tiene plátano tiene plátanos bastante plátano tiene cajas ahí de plátano picado de estos de los desechos tiene plátano el plátano ya sabéis que tiene potasio tiene lo que se veía por arriba eran ramas de boniato batata también resto un poco de restos de cosecha un poquito de conejaza y un poquito de gallinaza en partes menores porque son de aquí de la casa que solo tengo dos conejos y unas gallinas cinco gallinas y ajunté todos los desechos y se los puse ahí también entonces pero eso en partes más pequeñas y eso es lo que tiene tiene variedad tiene plátanos tiene resto de cosecha tiene hojarasca tiene un poquito de varios estiércoles y tiene los plátanos y sale una composta muy buena nutritiva con bastante carbono también que es lo que al final se queda más en el suelo veis esas hojas como como van siendo colonizadas tiene diferentes tipos de hojas también tiene no me acordaba son hojas de nisperero hojas de nispero que tengo aquí dos matas de nisperero y también pues son un poquito más duras pero al final se van descomponiendo en cuatro meses amigos toda esa hojarasca todo ese pinillo y todo eso a ver puede quedar algún cachito más grande no pasa nada pero en cuatro meses ya está listo para aplicar si hacemos eso le mantenemos la humedad no tiene que estar encharcado aquí tiene algo mucha humedad porque llovió un poco el plástico lo cubro con un plástico para que no se evapore tan rápido si llueve no se me encharque demasiado todo eso controlándole un poco la humedad tiene que estar húmedo pero no encharcado no puede estar seco tampoco porque si no los microorganismos no trabajan los microorganismos necesitan humedad entonces el compost tiene que estar húmedo no puede estar seco pero tampoco puede estar encharcado aquí tiene algo mucha humedad pero bueno él solo va perdiendo humedad y veis ahí ya está todo volteado ahí está todo volteado ya después de hacer el volteo me quise grabar el vídeo ese ahí lo rodé para un lado con un gancho un poquito poco a poco lleva un poquito de trabajo pero si nos dedicamos a esto si queremos tener buenas cosechas es una parte que que es bastante importante vale bastante importante el tema de la materia orgánica en nuestro suelo entonces amigos que nos mejora esto pues nos mejora un poco de todo aparte de que nos da nutrición microbiología beneficia al suelo ya sabéis que la materia orgánica es muy beneficiosa en tu suelo es la manera también de ir mejorando tu suelo y sube el CIC capacidad de intercambio cationico el agua se retiene más tiene muchas cosas positivas vale ahí estamos viendo otra vez el tema de los de los honguitos ahí como van colonizando todas esas hojas justo estas creo que son las hojas de nisperero que son un poquito más duras pero al final se acaban descomponiendo ya veréis que bueno en un mes lo vuelvo a grabar otra vez para que veáis un poquito el proceso como sigue el proceso de compostaje y la magia que tiene la naturaleza la magia que tiene la naturaleza de ir descomponiendo toda esa materia orgánica que después es bastante beneficiosa para nuestros cultivos bueno en especial más bien para el suelo suelo bueno cultivos buenos amigos pues así simplemente un vídeo rápido mayor retención de humedad mayor retención de nutrientes mejoramiento de suelo todas estas cosas aparte de que va soltando nutrientes poquito a poco el compost con las lluvias con los riegos todo eso que nos tiene las plantas con una mejor nutrición no solo con la nutrición química vale amigos espero que les haya gustado el vídeo no es difícil de hacer una composta ya sabéis que también hago el compost con las lombrices que para mí es incluso mejor un poquito mejor pero esto hecho así en cuatro meses eso es una materia orgánica buenísima esto también es buenísimo para nuestro cultivo todo esto todo esto no es necesario